Hola, hoy les enseñaré a conseguir la mochila de conejo y la mochila de pollito, primero tendremos que unirnos a este juego, después tendremos que hacer el tutorial que nos manda hacerle Low Kitty, después de hacer esto y más o menos saber cómo va el proceso de este juego, vamos a empezar a hacer nuestro propio negocio. Vamos a comprar sillas y mesas necesarias para que la gente se pueda sentar a comer y así obtener más dinero, les recomiendo comprar más sillas que mesas ya que cuantas más sillas más clientes pueden sentarse a comer, en esta máquina podremos obtener trabajadores pagando con gacha tickets, que estos se consiguen pagando con diamantes, los puedes conseguir haciendo misiones, buscando cofres por el mapa y la forma fácil y sencilla para toda la familia, es con los códigos del juego. Para canjear los códigos, iremos a donde está la ruedita y luego en la sección code, ahí podemos escribir para reclamar los códigos, de los dejo en pantalla para quien quiera canjearlos los códigos. Compramos más muebles y decoración para los establecimientos, seguimos el mismo proceso, y recordar de obtener trabajadores ya que os ayudarán bastante, pero de vez en cuando también trabajar vosotros ya que a veces hay demasiada gente, y tenéis que alimentarlos ya que los trabajadores se cansan. Una vez lleguéis al nivel 20, recibiréis un emblema como señal de que por fin, habéis recibido la mochila del pollito, se ve muy chida. Y cuando llegáis a mil clientes atendidos os darán la mochila de conejo, se ve re linda, bueno eso ha sido todo, me ayudarían muchísimo con un like, y si quieres que te informe de más premios suscríbete, chao.